Ya sé que no me quieres Ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo que no te di nada Que no soy mujer Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste De todas mis caricias Ya sé que te burlaste de toda una vida Que yo te entregue sin más Pero vaya por Dios ¿Qué te ha pasado? Secreta mujer, placer Te ha envenenado Maldito sea tu amor Maldito sea El día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Ya sé que ella es muy joven Ya sé que es muy bonita Ya sé que te has cansado De usarme y tirarme Amor de papel Ya sé que te perdí Ya sé que si has jugado Que le cude mis besos Y el calor que te daba Cuando te abrazaba Y llorabas dentro de mí Pero vaya por Dios Así es la vida Maldito sea tu amor Maldito sea el día que te encontré Maldito sea yo vengaré tu traición Aunque me muera Yo vengaré tu traición Aunque me muera Maldito sea yo vengaré tu traición Maldito sea yo vengaré tu traición De la espécies Maldito sea el día De la espécie Que le cude